Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de El Interruptor. Aquí en Vía X estamos absolutamente fashion porque hoy día comenzamos nuestra semana de la moda. Y vamos a comenzar con el pie derecho, ¿no podría decir o no? Con el pie izquierdo para algunos, depende de las preferencias de ustedes. Vamos a comenzar con dos diseñadores chilenos, lo más top de lo top. Tienen una carrera latinoamericana que está ya no despegando, sino que está absolutamente sólida. Imagino que en 40 años más, 30 años más, van a estar dominando el planeta. Un aplauso para Karin Kho y para Paulo Méndez. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Ya les contaba que parte de la pauta importante de nuestro programa es como meternos en la cabeza de los creativos. Y nos faltaba el mundo de la moda. Porque ustedes trabajan con seres humanos, así, derechamente, estudiando el cuerpo humano. Trabajan con telas, trabajan con sueños, trabajan con el autoestima de las personas. Y también es arte. Entonces, ¿por qué tenemos a dos invitados? Porque la gracia es que ellos se hagan preguntas entre ellos. Porque ellos son diseñadores y ellos tienen preguntas que yo jamás podría tener en mi vida. Pero quiero que comencemos calentando motores, Karin. A ver. ¿Qué es lo más hermoso de ser diseñador? ¿Qué es lo más hermoso de darte cuenta de que en algún minuto estáis trabajando con lo que es tu pasión? Yo creo que lo más hermoso de ser diseñador es hacer lo que te gusta. Por ahí empezamos. Yo creo que el diseñador se hace y nace queriendo mostrar su arte, queriendo hacer cosas bellas. Porque el diseño es eso, es bello. A mí me pasa cuando estoy en mi casa y está desordenada, me pongo mal genio. No me dan ganas de diseñar así. Me dan ganas de que esté todo impecable, de tener flores, de estar mirando cosas que me inspiran, que me hacen esa cosa rica de sentarme a diseñar tranquila y estar rodeada en un lugar que me acomode y que me sienta a gusto. Me imagino que tienen que haber varios momentos que te gustan del proceso. ¿Pero hay alguno que sea el favorito? Por ejemplo, a mí de todo el proceso te podría decir que uno de los que más me gusta es la renal de pauta. Perfecto. Dentro de varios que me apasionan y que me gustan. ¿Cuál es el que a ti más te gusta? Depende de la situación en la que esté. Hay muchas veces que me fascina instalarme a diseñar y hay otras veces que me siento presionada para instalarme a diseñar y ahí ya no me gusta. Cuando me siento bajo presión me empiezo a descolocar un poco y me da lata tener que hacerlo. Como media niña rebelde. Le gusta hacer lo que no hay que hacer. Como todos. Y la parte de las muestras es mi mejor parte. ¿Qué son las muestras? Cuando uno diseña, se hace a tela, se fabrica y se ve la muestra para probar el calce. Ay, qué choro. Eso es entretenido porque ya lo ves tangible. Perfecto. Es como cuando uno revisa el piloto que uno grabó. Pablo, ¿qué es lo más hermoso de trabajar en lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de ser diseñador? Vivir de lo que me hace feliz en el fondo. O por lo menos se intenta eso. Sí, creo que como que siempre sueñé con ser diseñador porque era lo que siempre quise hacer de niño. De hecho, tú hacías como vestidos a los cuatro años con los retazos de tu vieja. Sí, siempre fue mi sueño. ¿Y la parte del proceso? De hecho, eso como que me gusta mucho, haber sabido siempre lo que quería hacer en la vida y haber logrado serlo. Y vivir de eso es como, me siento súper afortunado. ¿Tú también, de chica? Sí, sí. ¿Y no les pasa que a veces dicen como, no habré estado equivocado desde chico? ¿Cachayo, no? Como que uno de repente dice, como la gente se cuestionó un poco y terminó estudiando otra carrera probablemente. A mí me pasa cuando tengo como estos periodos, bueno, cuando soy independiente es súper inestable. Hay periodos más inestables que otros. Entonces como que en algún momento dije, a lo mejor debería haber elegido una carrera más formal. Después te doy cuenta que no. Hay muchos diseñadores que en el camino como que no le está yendo bien y consiguen un trabajo para mantenerse como diseñadores. ¿Cachai? Pagar su trabajo con otro trabajo. Y solo por pasión. Entonces como que... ¿Karen? Yo desde chica que quise ser diseñadora de vestuario, siempre. Me acuerdo, veía a mi abuela, entraba a su closet. Mi mamá tenía unas telas traídas de Filipinas de mi tatarabuela que en esa época se traían en barco. Entonces siempre estuve metida como este mundo maravilloso de la seda, los bordados, los botones antiguos. Y si te fijáis, mis diseños siempre evocan a algo más antiguo. Perfecto. El encaje, la seda, lo vaporoso. Y al final ahí te doy cuenta como desde chica te fueron guiando hacia un lugar sin por ahí verlo. ¿No me dijiste cuál es la parte del proceso que más te gusta? O pues de las tantas. Tengo, sí, tengo creo que dos. El proceso de conceptualización en el fondo cuando estudio. Ay, qué entretenido es. Sí, cuando ahora como que a través del tiempo he ido creando como sistemas. Hoy día por ejemplo todo lo que me pueden, todas las imágenes que me pueden llegar a llamar la atención, voy capturando, capturando, después hago un muro y empiezo a entender cuáles son mis intereses hoy en el fondo. A ver cómo y qué es lo que me gusta ver y por qué empiezo a analizar por qué. Y como que todas esas respuestas que voy encontrando es una parte que me gusta. Y lo otro es la culminación, el desfile. Creo que esos, no sé, 15 minutos son extremadamente adrenalinicos, muy intensos. Es muy corto porque después cuando termina esto, que es muy rápido, termina como con una sensación de vacío. Así como... La depresión. Trabajaste meses en estos 15 minutos. Y después como esa certidumbre de cómo se habrá visto, porque tú estáis atrás viéndolo en una pantalla. Entonces no vivís lo que vive la gente que está en la pasarela. Es otra dinámica. La verdad es que la punta es bien injusta porque todo lo que han dicho es como todos los procesos son increíbles. También para mí en el minuto de la entrevista también es uno de mis procesos favoritos. Karin, ¿qué te gustaría preguntarle a Paulo de diseñador a diseñador? A ver, Paulo, cuéntame. Cuando... ¿Tú diseñas por temporadas? No, ya no. Es como que saco colecciones una vez al año. Lo hago más que nada por gusto porque en realidad no comercializo mi ropa en tienda. Y trabajo principalmente de vestir rostros. Trabajo con algunos y como que eso mantiene todo mi año. Las colecciones... A mí lo que me pasa es que ligué mi trabajo a mi estado emocional. Entonces de repente yo hablaba de un tema al comienzo de año cuando partía con el invierno y de ahí al verano yo no había cambiado esto. Entonces no quería hablar de otra cosa. Seguimos de negro. Como forzando las cosas. Pero en el fondo en algún momento intenté como hacer dos colecciones entrelazadas en el mismo tema durante el año e ir parcialmente presentándola. Pero no, hoy día presento una colección cada vez que tengo la necesidad de hacerlo y el resto son mis clientas particulares. ¿Por qué te interesó esa pregunta? Porque tú tenés como un rollo un poco con tener que sacar colecciones por temporadas. Tu primera tienda trataste de ser como bien masiva y parece que hubo un minuto en que te diste cuenta que tenías que sacar varias colecciones. Es la estructura que se maneja en la moda. En la moda es un sistema de comercialización de ropa y así funciona en el mundo. O sea, si uno quiere estar en esa rueda tiene que llegar a ese ritmo. A mí el ritmo es el que me complica. Con Pablo nosotros hacemos dos pegas totalmente diferentes. O sea, a pesar de que es una misma profesión, somos los dos diseñadores, Pablo está enfocado en todo lo que es noche, vestidos de fiesta. Me imagino que, no sé, pues trabajar con celebridades o gente que está en televisión, hay gente que es súper quisquillosa, que le gusta que las cosas queden de tal forma. No es fácil trabajar con gente en la tele. A mí me ha pasado también. ¿Qué chasco hay tenía? A ver, cuéntanos. El backstage. No, no mucho, por suerte. Sin nombre, sin nombre, pero cuenta al... No, por suerte, como trabajas por tiempos largos, no es como una clienta que ves muy poco. No sé, pues yo con la Fran trabajo hace seis años ya. Entonces te vas conociendo y sabés cuáles son los límites del otro y ya como que hay una dinámica de trabajo. Al principio puede costar, sí, si tuvo un par de... Yo creo que un chascarro en algún momento me enojé. ¿Cuál fue? Es que tenía que hacer cierta cantidad de vestidos, pero me dieron los referentes. En el fondo tenía que... Me mandaron a hacer, a copiar unos vestidos. Así como, miren, necesitamos hacer esto. Y yo dije, pucha, esta no es mi pega. Entonces como que yo diseño, no costureo, no... Y bueno, llegué a la primera prueba y llegué con los vestidos que yo diseñé, no con lo que me pidieron. ¡Ah, rebelde! Sí, pues es que puta, yo estaba... Yo lo estaba haciendo y en realidad no me hacía sentido. Tampoco como que, digo ya, esto ni siquiera constructivamente forma parte como de mi lenguaje. Entonces como que me sentía muy raro en frente a... Claro, si me hubieran pedido un diseñador a lo mejor que estuviera más parecido. Pero me interesó, ¿por qué a ti te interesa el tema de las temporadas? ¿Por qué fue esa pregunta? Porque quería saber cómo se maneja otro diseñador con las temporadas. ¿Tú cómo te manejas? A ver, yo trabajo también para retail. Que retail tiene una forma muy sistemática, que es la misma forma que dice Pablo, que es en todo el mundo. O sea, si no trabajas con dos colecciones adelantado, ya no entras en la rueda de producir en China, del embarque, de las exportaciones, es que ya eso te demora mínimo unos tres o cuatro meses. ¿Cuántas temporadas tiene que tener un diseñador al año? ¿Dos? ¿Primavera, verano y otoño e invierno? ¿Una marca así? Sí, como mínimo son dos colecciones por temporada. Y tú tenés que estar dos adelantadas, es decir, ahora estamos en... No hay idea. Estamos en... No, yo ahora estoy en invierno. Para que te den los tiempos, para poder llegar a esos resultados, tenés que trabajar como con un año de anticipación. ¿Estás en invierno del próximo año? Sí, que es lo mínimo. O sea, pensé que ahora estamos entrando a diciembre y un invierno lo lanza en marzo. ¿Y qué problemas te genera eso a ti? Me genera... Bueno, yo lo fabrico en China. Y tampoco es mi tipo de ideología de marca fabricar en China. Entonces, eso ya te da un tiempo más a favor. Pero sí fabrico, por ejemplo, en Perú, que ahí ya hay un tema de distancias, de que las muestras... Uno no puede estar viajando todo el tiempo a Perú a ver las calceras muestras. Entonces, uno junta un par de muestras, te las mandan en correo, las pruebas. Entonces, todo eso ya se hace más distante. Y requiere más de tiempo. Pero uno siempre está con el estrés de que uno no está llegando a las colecciones. Porque cada vez también la gente tiene más demandas y quieren ver más productos que lleguen a la tienda. O sea, en mi tienda yo cada semana tengo que estar sacando productos nuevos. Porque son novedad. Como que un poco Sara les mató el negocio, en el sentido de que Sara tiene como ropa nueva todas las semanas. Todo el tiempo. Y mal acostumbró a la gente, ¿no? La gente está acostumbrada a estar viendo novedad todo el tiempo. Ah, la gente. Y al final uno entra en una máquina. En el fondo están acostumbrados a que todo el rato salgan cosas nuevas. Y de hecho, por ejemplo, las marcas grandes no sacan dos colecciones al año. Sacan ocho colecciones al año. Claro. Se ponía a pensar que tenemos doce meses. Como sale todo el rato ropa nueva. Es como cuando aparece como Falabella, Botas. Esa es como una colección que mi favorita era... Botánica. Honey, rayas y pitillos. Esa fue mi favorita. Que era como de Falabella, rayas y pitillos. ¿Quién es? ¿Fran? No, no sé. ¿Dónde está el castigo? Ok. Paulo, ¿qué te gustaría preguntarle a Karen de diseñadora y diseñadora? Nada, ¿cómo maneja un poco como las redes? Porque eres muy, muy popular en las redes. Y cómo se maneja esa sobreexposición. ¿Qué es sobreexposición? Cuando llegas a tanta gente en el fondo. Cuando tu trabajo llega a tanta gente. Todos queremos saber eso. Oh, my God. Cuenta. Es que es gilipos. ¿Cómo lograste salir a Karen? Porque es lo que todo el mundo quiere hoy en día, ¿no? Yo creo que yo expongo en las redes lo que soy. Y yo creo que al final a la gente le gusta eso. Le gusta como sentir que hay, que es una persona que muestra tal cual es. Que es una mina que, como mucha gente también, que trabaja, que tiene unas tiendas, que también viste por ahí de repente a alguien más famosillo. Como que está metido, pero no tanto. Como que no sé si es tan serio, ¿me entendí? Pero tú estás súper metida. Estoy súper metida, pero no me lo tomo muy a pecho. Como lo veo como... ¿Qué sería tomárselo a pecho? Yo creo que nunca se me subieron los humitos como diseñadora. O sea, pienso que estuve en un reality de moda. Project Runway, honey, I know. Project Runway, que se grabó en Miami, que conocía a mucha gente internacional, conocía a músicos, artistas, a los mejores productores, a gente que está vistiendo a celebridades extranjeras, que va a los Grammys, que va a la alfombra roja de afuera. O sea, es muy fácil cuando uno está acá, llegar acá y decir, ¿sabes qué? Estoy acá, me juro el hoyo y aquí ya me quedo. Y como dice Heidi Klum, one day you're in and one day you're out. Más que solo que se te puedan subir los humos, es el hecho de que la gente cuando empieza a ser como más público, se siente con el derecho como de juzgarte. Y como que a ese nivel, como me imagino, siempre hay buena onda en redes sociales. No, Pablo, ¿estás loco? No. De hecho, hay muchas veces que hay mala onda, pero lo que pasa es que yo creo que ya, lo que le decía José, me curtía esa mala onda. Como, yo creo que soy una persona que... ¿Qué difícil es ser mala onda contigo? No, no estoy loco, tengo clientas que son brígidas. ¿Clientas que son brígidas? Sí, de hecho me... Espérate, espérate, ¿te trolean tus clientas? Sí, tengo unas clientas que me llegaron los correos de, oye, ¿qué onda esta cuestión? Ponte tú, le mandé una clienta de región, que me compró un tejido que tenía un estampado, unas estrellas con folia que son gastadas. Y la clienta llegó a decirme de todo, de que el vestido pareciera como si estuviera usado, de que no puede ser, de que ella comprara un producto que estuviera desperfecto. Y le decía, pero es que es así el producto, ese fue el desgaste que le quisimos hacer a propósito. No, que no puede ser y que no lo puedo devolver y que no sé qué, porque las devoluciones son cuando el producto está desperfecto, de verdad. O sea, si él llega descosido, eso te devuelvo la plata inmediatamente. Pero si el producto no te gustó, pucha, no es mi problema, tenés que cambiarlo por otra cosa y ahí se hace un cambio. Pero por último hay un trato comercial que uno entiende por específico. Pero no, te volvió lo que fue esta señora. Pero el troleo específico de las redes, de gente que ni siquiera va a tener un contacto comercial contigo, sino que de gente aburrida, de gente que está como trolls. Sí, pero es que no lo pesco, no lo pesco. Yo creo que al principio sí me gustaba mirar todo lo que escribieron de mí. Yo creo que después de lo que pasó de Carola de Mora en el Festival de Viña, me curtí, pero así a decir basta. Yo hoy día leí un troleo mío en la mañana y dije, ¿por qué revisé Twitter a primera hora de la mañana? Porque igual te saca del centro, alguien no te saca de tu centro. ¿Cómo te ahondas? Obvio que alguien te tira mala onda de forma gratuita igual a veces. Independientemente de que uno no los tome en consideración después del día, pero igual que a uno. Igual es mala energía. Yo creo que todo depende. Depende del medio, depende de la persona, hay muchas variables. Por ejemplo, lo que me pasó a mí con Carola fue brígido. Contemos, que de repente aparece Carola de Moraes con un vestido que era tuyo. Apareció con un vestido que era mío en Viña. De partida fue el trabajo con ella y te lo digo, Pablo, si hay que trabajar con la Carola, te enojo de estar siempre probando. Porque es una persona que tiene tanto que hacer que no tiene tiempo para probarse. Entonces eso ya es muy difícil tener que agarrarla. Yo con la Carola probé una o dos veces y te estoy hablando de cuatro vestidos para un festival de Viña. ¿Y si hice cuatro? Hice cuatro. Cuando una novia, yo trabajo una novia, trabajo seis meses y mínimo tiene seis pruebas, una por mes. Como lo agradable de trabajar, ¿cachai? Y ahí queda todo perfecto. Del proceso finalmente, porque me resaltáis como... Exacto. Pero cuando estáis trabajando con una persona para un evento tan importante que te lo va a ver todo Chile, bueno, uno de los cuatro vestidos, pucha, quedó mal nomás. Y no, bueno, pero hay que contar que la historia fue que el vestido aparece en escena. El vestido aparece y, claro, el productor a último minuto lo quiso entallar más. Yo no estaba, el vestido estaba en Viña, ni siquiera se me avisó de lo que iba a pasar, de última, para estar al tanto de lo que están haciendo con tus cosas. Y yo veo en la noche que el vestido aparece entero, lleno de arruga, apretado, se le sube el entalle, le queda más corto. Y ¿para qué hablar del peinado que eligieron? Son todo ese tipo de cosas que al final tiene que estar metido en todo, porque si tú diseñás algo, también estás trabajando con un maquillador, con un peluquero, con la productora. Es todo un conjunto que se trabaja, no es cosa llevar, diseñar un vestido y pasarlo, ¿cachai? Yo creo que fue inexperiencia, fue eso, falta de experiencia. ¿Y cuál fue el tro... quiere decir que la prensa al día siguiente como te troleó mal? La prensa me mató, igual la prensa es súper engañoso, o sea, Viña uno va a ese tipo de exposición. En los juegos del hambre, son otros juegos del hambre. Es caer en un mar lleno de tiburones, o sea, eso es Viña, eso es lo que vende y eso es lo que la gente y el público espera también. Pero bueno, cosas que pasan y... ¿Qué aprendiste? Y si me afectó, sí, obvio que me afectó. Yo estaba en la playa, en la casa de mi mamá y te prometo que mi teléfono no paraba de sonar. Me llamaban, me llamaban, me llamaban, era como un acoso así. Yo te juro que me sentí acosada en mi vida, o sea, no paraban. Al final apagué el celular, ahí los seguidores subieron a... Y me acuerdo que un muy amigo me dio un consejo muy sabio y me dice Karin, tú tranquila, no hay publicidad que sea mala. Ya mañana lo vaya a ver de otra forma. Y yo ahí... ¿Cuánto te demoraste? Esto fue hace unos tres años, hasta el día de hoy que hay Viña, siguen con la cuestión de la carola. No, pero a ti, como persona... Un par de meses. Un par de meses, wow. Sí, no, sí, fue heavy, fue un tema importante en mi carrera. ¿Y en qué minuto te diste cuenta de que estaba lo mismo? ¿O de que no te iba a morir? Yo creo, en el día a día, después todo pasa, la gente olvida y al final no me perjudicó en nada, al contrario. O sea, seguí sacando mi carrera, seguí abriendo mis tiendas, soy mamá. Al final les va encontrando que la vida fluye y que las cosas más importantes van en otra dirección nomás. Perfecto. Pablo, tú tuviste un periodo de depresión super heavy, ¿no? Sí. Donde como que tú decides dejar tu carrera un poco como en stand-by, ¿no? Pero sabés que ahora, por lo general, como que lo hago en el año... Este año tuve tres meses sin trabajar y el año anterior estuve ocho meses. ¡Guau! Sí. ¿Y qué decís durante esos ocho meses? ¿Lo pasáis bien o así Netflix sin sufrir? No, me relajo, me relajo. El año pasado estuve... Iba todos los días, como a las doce del día, me iba al parque forestal, me sentaba y me ponía a dibujar tranquilo. Después me volvía, el departamento almorzaba. Después a lo mejor me juntaba con un amigo. Pero eso es producto de la depresión. Eso en un comienzo fue producto de una depresión. Ahora me imagino que es como un paréntesis que te da ahí. Lo que pasa es que mi carrera ha sido mucho menos estable que la de la Karina. Entonces como que paso por mucho alto y bajo. Bueno, es que en realidad mi trabajo es muy como emocional. Siempre estoy buscando como experimentar. Por lo general pienso muy poco en vender. Como que mis estímulos tienen que ver como con... solo con expresarme y por lo general todo eso es muy dramático. Y sí, pues ese año fue... no me acuerdo bien cómo se acatilló, pero en el fondo dejé de trabajar y dejé que todo fluyera hasta que... ¿Qué es que todo fluyera? Porque eso a la gente le interesa mucho. No, por ejemplo, todo un producto que se siguió vendiendo todo el año. Ganaba de forma muy austera lo que necesitaba ganar al mes sin tener que hacer mucho más que entregar un polerón y hacerlo. Pero ¿cómo saliste de la depresión? Que finalmente... ¿Cómo lográis como ese decir como... Oh, agarré de nuevo el gancho de la gradilla. Salí porque conocí amigos nuevos en este transcurso de amigos-colegas. Y se generó el proyecto de doble etiqueta con Matías Hernán. Y fue un año, un poco menos de un año que alcanzamos a trabajar. O que nos demoramos en lograr este proyecto, que fue unir dos marcas. O sea, hacer que dos marcas crearan, trabajaran frente a las mismas piezas. ¿Cachai? Entonces, se llamaban doble etiqueta. Por ejemplo, esta chaqueta la diseñaban dos marcas. ¿Cómo cuáles? Matías Hernán y Paula Mendes diseñaban esta chaqueta en conjunto. Y la chaqueta llevaba las dos etiquetas. Porque era el trabajo de los dos. No era una marca nueva, sino que era un trabajo conjunto. Y de eso lanzamos una colección este año en Ropero Paula. Como dos marcas que estaban lanzando una colección junto. Donde experimentamos con técnicas constructivas del otro. Con la manera de trabajar del otro. Fue en el fondo de experimentar. Excelente. Y salió súper lindo. Claro, esa motivación. Montamos todo un taller para hacer esto. Talleró un taller junto. Entonces, llegó gente a trabajar. Yo trabajo con mi mamá. Entonces, mi mamá formó parte de este proyecto. Llegamos a ser 11 personas trabajando en el proyecto. Y en todos los proyectos que son el verano. Que es cuando más cosas se hacen. Y fue muy nutritivo. En el fondo se aprendió mucho. Fue muy intenso. Yo llevaba 8 meses sin trabajar. Y todos los días me levantaba a las 7 de la mañana. Preparé el taller. Para que a las 8 empezara a llegar la gente. Se empezaban a preparar café. Tomábamos desayuno. Todo eso movía. Y sacaste la energía, por favor. Fue intenso. Gente nueva. ¿Cachai? De hecho, bajé. En todo ese periodo tengo que haber bajado unos 30 kilos. ¿Por qué? Porque empecé a dormir a las horas que yo tenía que dormir. Tomaba desayuno. Y en el centro está lleno de jugo, fruta. Todos los días comía fruta. ¿Cachai? Y como que tenía unos horarios que no había tenido durante 8 meses. Y fue intenso. Fue muy, muy... Es que había el poder para la gente creativa. El rodearte. El rodearte te puede matar o te puede sacar de una depresión. Total. Vamos a una pausa comercial. Nos queda la segunda media hora de este programa. Estamos conversando con Karin Koe y con Pablo Méndez sobre el mundo de la moda. Comenzando nuestra semana de la moda con el proceso creativo de los diseñadores. Y en la próxima media hora ustedes se van a hacer más preguntas para que la gente pueda saber cuáles son los intereses de ustedes. ¿Qué te está llamando ahora? Francisca García. Volvemos enseguida. Pueden comentar el programa con el hashtag El Interruptor o meterse en nuestro grupo de Facebook, hashtag Otro Público. Volvemos inmediatamente. ¡Qué bueno!